No sé exactamente cuántos han pedido licencia, conozco de algunos casos, el de Hugo López Gatell, el de Ricardo Sheffield, que no me ha entregado todavía la renuncia, me entregó una carta de agradecimiento. ¿Qué otros casos? Rocío, que todavía no me ha entregado. Javier May ya se fue, Javier May, que estaba en el Tremaya. ¿Ariana? No, no creo que se vaya. Y qué bueno que no se va, porque nos ayuda mucho en el programa de Bienestar. Sí, Ernesto Prieto, el lunes ya voy a dar a conocer los nombres y ya voy a empezar a nombrar sustitutos.